Un grupo de mototaxistas de la organización MAIS protestaron en la sucursal de la institución bancaria BBVA para exigir atención a una queja. Los manifestantes señalaron que la afectada fue la señora Petrona Martínez Sánchez, quien llevó a cabo un depósito, pero este no se registró y por ello realizó el reporte correspondiente para que se solventara esta situación. Desde el pasado 29 de junio inició los trámites correspondientes, pero solo le hicieron dar vueltas sin que pudiera concretar una solución al respecto. Fueron 20 mil 600 pesos que no se reflejaron en donde tenía que aplicarse, pero el banco sí registró en esta institución bancaria, aunque primero le indicaron que el recurso había sido destinado una fundación. A pesar de haber buscado los mecanismos para lograr una solución, no le han dado la atención que requiere, aun cuando tiene el compromante de que realizó el depósito como es debido. Debido a la falta del banco, ahora a la afectada le están cobrando intereses como si no hubiera pagado el recurso, por lo que pidieron atención por parte de la gerencia que no ha querido recibirla para analizar el tema. Ante esta situación, los mototaxistas decidieron apoyar a la usuaria ante la falta de atención por parte del banco y la afectada que cumplió con los procesos que tenía que llevar a cabo. Lamentaron que se tengan este tipo de situaciones, ya que la señora recibió el comprobante del depósito. Después de algunos alegatos, la institución bancaria reconoció que el recurso está en el sistema, pero se encuentra inmovilizado. No saben cómo sucedieron estas cosas, por ello demandaron una explicación y la presencia de la gerencia de esta institución para que explique lo que pasó y sobre todo que destine el recurso a donde estaba definido para que no se afecte a la usuaria que llevó a cabo este movimiento. Trae Porto Paranoti 13, Iván Castellanos. Gracias por ver el video.